Hola Héctor Quiroga con muy buenas noticias el día de hoy. Acaba de dictar una decisión importante la Corte Federal en la cual bloquea a Trump completamente, quien no puede emitir una orden ejecutiva bloqueando a las ciudades santuario. Supremamente importante, recordemos que el presidente intentó de manera inconstitucional quitarle los fondos a las ciudades que están protegiendo a la comunidad de nosotros. Supremamente importante porque se le dice al presidente que las leyes sí existen, que los abogados sí tenemos la posibilidad de una manera fuerte, de una manera directa, bloquearlo. Entonces me parece una cosa completamente importante. Estamos de todas formas celebrando este momento. Comparte esta información. Es una demuestra más que de todas formas los medios están intentando meter miedo, que hay mucho miedo. Tenemos leyes que nos protegen y también tenemos de todas formas apoyo político, apoyo legal que nos ayudan a bloquear a este señor en la Casa Blanca. Muchas gracias. Estamos en contacto. Si hay más información la vamos a compartir. Por favor, darnos un gusto y comparte este video. Gracias. Hasta la próxima.